La religión y tradición permitió que la luz rompiera la oscuridad de la noche en Santa Elena, con la realización del Festival del Farolito que reunió a cientos de salvadoreños en las principales calles del casco urbano, para celebrar las vísperas del Día de la Inmaculada Concepción de María. Se ha volcado en amor hacia el trabajo del municipio. Estamos felices, orgullosos de nuestro pueblo, porque realmente hemos hecho un trabajo de coordinación entre la Alcaldía Municipal, Consejo por supuesto, entre Adice, la Iglesia Católica, los comités locales, que son al final los que han puesto el toque de creatividad y talento y trabajo a los faroles que hoy hemos visto durante todo el recorrido por nuestras principales calles y avenidas. En la actividad se utilizaron más de 10.000 farolitos elaborados por manos de tabudos organizados en los diferentes barrios. Además se realizó la coronación de la reina de dichos festivales e inauguración de las luces navideñas. Y eso apenas empieza, porque luego seguimos con lo que es la elevación de los faroles, bueno ahorita vamos a coronación de la reina, los faroles, luego los globos, y luego por supuesto la iluminarización de las luces del parque y la pólvora china. Así que luego vamos a quedar con el gran carnaval con la orquesta Salsón. Para finalizar, los asistentes bailaron al ritmo de la agrupación Salsón. Además se realizó un show de luces que iluminó el firmamento por más de 5 minutos. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Gracias por ver el video.